Vamos a practicar un ratito para estar preparados los sábados de trabajo, la canción de Deja que salga la luna, ahí hay unos detallitos que tengo que arreglar, la mejor combinación un lutecito y este pues ensayando verdad para estar preparados, vamos a ver que ya están un poquito más diestros en las serenatas Salga la luz Deja que las estrenen Salga la luz Salga la luz No hay más o menos, ya casi no sale Salga la luz Salga la luz Salga la luz